Habéis ganado el primer premio del Creciendo en Sostenibilidad, un premio que, como ha comentado luego, pues se organiza entre todas las instituciones que hoy me acompañan. Y, como decía, venimos a felicitaros y a daros las gracias por aceptar este reto que os propusimos. Como sabéis, nos estamos enfrentando a un gran reto en relación con nuestro planeta, que es frenar el cambio climático. Y ahí vosotras y vosotros tenéis muchísimo que decir. Es verdad que la sostenibilidad está en las agendas de todas las instituciones, en la de nuestro ayuntamiento también, y que tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar medidas para hacer un baracaldo más respetuoso con el medioambiente. Y es verdad que en los últimos años en baracaldo han cambiado muchas cosas y hemos hecho cosas importantes en ese sentido de reducir la contaminación y la huella del carbono. Pero hay muchísimas formas de poder trabajar cada uno de nosotros y nosotras y cada pequeño esfuerzo suma y sirve para cambiar el mundo. Una de ellas es el reciclaje. Yo estoy segura de que todas y todos recicléis en casa. Y desde el ayuntamiento intentamos también hacérnoslo un poquito más fácil, que no tengamos disculpas para no hacerlo. Por ejemplo, en la recogida del aceite doméstico. Ya sabéis que al principio se hacía… había para recoger solo en los supermercados. Bueno, no era muy cómodo y entonces decidimos poner más contenedores en la calle para que cualquiera, cuando salga de casa, pueda reciclar. De hecho, de 16 pasamos a 59. También hemos puesto el quinto contenedor, el contenedor marrón, en todos los barrios de Baracaldo. Y fijaros, voy a daros un dato que a veces los números nos explican algunas cosas. En la materia orgánica recogida en el año 2019 se recogieron 185.400 kilos, pero al año siguiente se han recogido 341.600. De esa manera, la fracción resto, ese cubito que cada vez tenemos que tener en casa más pequeño, para esa fracción resto lo vamos reduciendo. Y de esta manera también estamos cuidando mucho el medioambiente. Como sabéis, ahora va a empezar la Semana Europea de la Movilidad, que se centra en la movilidad sostenible, saludable y segura. Y en eso yo creo que hemos dado un paso de gigante, aunque nos quedan todavía muchísimos pasos por dar. En los coches del ayuntamiento, pues estamos haciendo que ya todos empiecen a ser eléctricos, híbridos o con propulsión al gas, para evitar así las emisiones de CO2. Las bicicletas, nos tenemos que acostumbrar a movernos en bici. Y eso supone empezar a pensar de otra manera. Para los que son mayores como yo, nos cuesta más, pero a vosotros y a vosotras lo tenéis de una manera mucho más natural y eso es fantástico. Desde el Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Baracaldo, en el que soy la concejal, queremos daros las gracias. Para nosotros es fundamental que vosotros os hayáis comprometido con frenar el cambio climático, porque sin vosotros, nosotros, los mayores, no haríamos nada. Nos tenéis que echar la bronca, regañar. Cuando veis en casa que alguien no recicla, que no usa correctamente alguna cosa, que malgasta, que se dejan las luces encendidas, tenéis que decirnos, lo estáis haciendo mal. ¿Por qué? Porque sin vosotros y sin nuestra concienciación de los mayores no conseguiremos que vosotros tengáis futuro. Es fundamental trabajar en equipo y eso es lo que pretende hacer este concurso y el proyecto que vais a realizar, el trabajo colaborativo. Uno solo no cambian las cosas, mucha gente sí. Así que, desde el Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, muchísimas gracias, porque sin vuestra ayuda el futuro de Baracaldo no sería posible. Muchas felicidades, y me alegro para vosotros que podéis entrar en este proyecto. Este año va a ser muy innovador para vosotros, no solo con el primer coche que vais a fabricar, pero también entre cada carrera vais a hacer mejoras, vais a estar innovando en cómo hacer el coche más rápido y más aerodinámico. Después, en el futuro, quién sabe, puede ser, estar en equipos de AFP competiendo en Silverstone. Aquí tenéis un plan en plazo largo, después vais a ser profesionales con muchas ideas en cómo innovar y cómo tiene un mundo más sostenible. O sea, me alegro de tener a vosotros con la red internacional de Green Power y espero ver a vosotros en la carrera en Baracaldo este año. ¿Ok? Soy Ana, ¿qué? Egunón, buen día a todos y todas. Me llamo Carlos, representante del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Yo he estudiado en un colegio como este, mi compañero en este colegio, y yo he estudiado en un colegio como este, público, en Bilbao, y era un barrio como puede ser este. Digamos lo que queremos con esto, el colegio está encantado de colaborar con instituciones, con ayuntamientos, con colegios, en el fomento de la tecnología, de las ciencias, de las matemáticas, de la ingeniería. Esas cosas que parecen muy difíciles, pero en el fondo son muy divertidas. Entonces, lo que tenemos con proyectos como este, y con vuestra colaboración, es que disfrutéis, que lo paséis pipa montando una cosa, un mecano, un dispositivo, en el que podéis montaros y moveros. Una cosa, digamos, que parece un milagro, un misterio, ¿no? Te montas en un sitio y te mueves solo y te arrastra y te lleva por ahí. Hay que cumplir unas normas, hay que siempre trabajar en equipo, porque lo que os he comentado, uno pilota, pero hay los mecánicos, esto es como el Fórmula 1. Vais a trabajar exactamente igual que un equipo de trabajo de Fórmula 1. Algunos tendrán a la que hay que pilotar, pero ese no, es el más importante. El importante sois todos, es el equipo el que va a disfrutar, digamos, ni siquiera ganando, es participando en unas carreras, en unos eventos en los que vosotros vais a ser capaces de ver vuestra propia evolución. Encantados de ello, esperamos que disfrutéis un montón, porque la tecnología puede ser muy divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!